Estamos de enhorabuena del Ayuntamiento porque hemos conseguido la ansiada bandera verde del movimiento bandera verde de Covidrio. A principio de verano arrancamos esta campaña de la mano de Hostecar, a la que quiero trasladar el agradecimiento por su involucración, porque gracias a ellos ha sido por lo que hemos conseguido estas cifras tan buenas de recogida selectiva de vidrio. Es una campaña en la que hemos fomentado, siguiendo nuestra estrategia de sostenibilidad, lo que es la recogida selectiva y hemos ampliado también a otras numerosas campañas, siempre de la mano de Roberto de Covidrio, a la que también estamos siempre agradecidos por ayudarnos a esta difusión. Las cifras, tampoco voy a entrar en datos porque ya las ha explicado Roberto, sí que es verdad que aquí en Cartagena estamos llegando casi a niveles del 2019, de anteriores a la pandemia, y seguimos en esa tendencia creciente. Estamos también instalando nuevos iglus, contenedores verdes para esta recogida, lo que demuestra que la ciudadanía cada vez está más involucrada en esta recogida selectiva y seguiremos trabajando para conseguir que volver no solo a las cifras anteriores de la pandemia, sino incrementarlas sustancialmente, lo que demostrará que en Cartagena estamos preocupados por el reciclaje. Y esta campaña lo que representa o trata de representar es el esfuerzo a través de estos galardones que demuestran los ayuntamientos en la campaña de verano. Esta campaña es una campaña que realizamos en Ecovidrio a nivel nacional con más de 130 ayuntamientos participantes y a los ayuntamientos los medimos para asignar estos galardones en los kilos que han aumentado este año con respecto al año pasado, durante el periodo de verano, en su participación de la hostelería y en la implicación de los propios ayuntamientos en la difusión, ya no solo de la campaña, sino también de los mensajes sobre el reciclado de vidrio de cara a los ciudadanos de sus poblaciones, a sus hosteleros, que son especialmente importantes para el reciclo de vidrio, y como no, también a sus turistas. Bueno, yo creo que la valoración es tremendamente positiva. Yo, el Gobierno regional, la Consejería de Agricultura, hoy, más allá de participar y colaborar en todas estas iniciativas conjuntamente con los ayuntamientos y con Ecovidrio, a lo que viene esta mañana es a felicitar. A felicitar al Ayuntamiento de Cartagena, a felicitar a su corporación, a María, por el trabajo que han desarrollado durante el transcurso de esta campaña. Al final, lo que nos interesa cuando las terminamos es que sean campañas medibles para que sepamos, cuando ponemos los recursos, cuando los destinamos a determinadas iniciativas, si finalmente dan sus frutos. Y yo creo que con los datos que ha dado Roberto, que yo no voy a repetir, porque creo que son muy claros, se demuestra que la campaña ha funcionado.